... Vinimos hasta este lugar en la provincia de Jujuy y compartimos contigo este sitio que se llama Hornocal. Hornocal también es conocido como el Cerro de los Catorce Colores. Tú conoces seguramente el Cerro de los Siete Colores en Pueba Marca. Pero este está un poco más al norte y es considerado también un sitio de energía aquí en esta provincia. Aquí está representado el elemento fuego, el de las emociones, de los cinco elementos, los cinco elementos de la naturaleza. Y aquí uno se nutre de la energía del elemento fuego para lograr el equilibrio en sus emociones, sobre todo cuando uno ha atravesado una etapa de penas, una etapa de enojos o simplemente una etapa de profundas tristezas. Vamos a hacer primero el ejercicio del elemento fuego. Comenzamos este ejercicio para equilibrar el elemento fuego dentro tuyo. Dentro tuyo está la energía del fuego. Lo que sucede es que está un poco dormida o inactiva. Las penas, las tristezas, la falta de equilibrio en tu propio corazón, producto de la vida cotidiana, hacen que te falte el elemento fuego. Y este ejercicio de energía trabaja sobre ese elemento. Colocamos la palma izquierda dirigida hacia arriba. Dejamos que esté a la altura del corazón. Con la palma derecha la vamos a colocar encima, dejando un espacio entre ambas. Y vamos a inspirar a través de la mano izquierda. Como si tomases el aire a través de tu lado izquierdo y lo llevases hacia tu lado derecho. Inspiramos entonces a través de la mano izquierda. Espero que estés haciendo este ejercicio en tu casa. Exhalamos a través de la palma derecha. Volvemos a inspirar a través de la mano izquierda. Y exhalamos a través de la palma derecha. Hacemos el ejercicio una vez más. Inspiro a través de la palma izquierda. Y exhalo a través de la palma derecha. Inspiramos a través de la palma izquierda. Y exhalamos a través de la palma derecha. Relaja bien los hombros, los brazos, los antebrazos y las muñecas. Mantén todo el brazo, antebrazo, muñeca, muñecas y hombros bien relajados. Lo único que tiene que tener tensión son las manos. Si haces este ejercicio tres veces, o sea, tres respiraciones, estarás estableciendo un corte en lo anterior, en lo antiguo, en lo que te afecta, en aquello que te molesta. Si lo haces siete respiraciones, durante siete respiraciones, se va a producir lo que llamamos una sanación. Sanación quiere decir encontrar cuál es la razón por la cual esta situación se repite muchas veces en mi vida, y termino volviendo a realizarla. Es darme cuenta de por qué esa situación se ha dado. Y nueve veces, si hago las nueve respiraciones con las manos en esta postura, voy a estar trabajando en una liberación. Liberarme de todo aquello que me trata mal, de todo aquello que me hace mal. La mano izquierda es la receptiva, la que recibe del universo todo aquello que necesitamos absorber. Recibe abundancia, dinero, amor, energía positiva. La mano derecha es la del dar. Y en este ejercicio, que podemos realizar de manera circular, tratando de conectar la mano izquierda mía con la derecha tuya, genera una energía en grupo impresionante. Los antiguos círculos, destinados al fortalecimiento de alguien, a la sanación de alguien, se realizaban con las personas, con las manos juntas, y en el medio del círculo, aquella persona que necesitaba sanación. Estas tierras tienen mucho que ver con la energía del corazón. Quienes viven en zonas montañosas, padecen menos enfermedades coronarias, porque tienen que estar trepando todo el tiempo, alguna pequeña calle, o algo como un pequeño cerro, o pequeña montaña. Sigamos disfrutando de este ejercicio del sol y la luna, el equilibrio entre ambos y la energía del fuego que promete este lugar, este sitio de los 14 colores. Son sitios para disfrutar el silencio. No cometas el ultraje de hablar a los alaridos. Poné los cinco sentidos en lo que estás conversando. Pero paisano, si algo te va alegrando, ríe, que la risa es vida, pero hay risas parecidas a caballos rebenchando. Es de Atahualpa Yupanqui, pero viene bien para cuando uno va a lugares hermosos. Disfrutar es disfrutar en silencio. Sacamos fotos, no nos llevamos ninguna piedra del lugar como recuerdo, dejamos todo intacto tal cual está. Sé que tú te has llevado algunas recuerditos, total, ¿qué le va a hacer una piedrita? Pero es mejor dejar la piedrita en el lugar donde está y volver. Y soñar que podemos volver, porque seguramente, si es nuestra intención, vamos a poder volver a esos lugares que dejamos como pendientes en el último viaje en el que estuvimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!